Viva, 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 viva Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado Ten cuidado, yo lo digo por sí Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir Que te cante ahí mi niña como gozo cuando guiñas Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing Por aquí, por allí, un beso chiquitín con un swing Un beso chiquitín con un swing Te agarra muy suavemente Te acaba en un dispás No tiene moral y es difícil desafiar Te gusta y todo lo das Don Diablo que es muy cuco siempre sale con el truco del futuro colorado colorín Y si acaso pedes usarás mil placeres para ver cómo te puede conseguir Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir Que te cante ahí mi niña como gozo cuando guiñas Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing Por aquí, por allí, un beso chiquitín con un swing Sí, un beso chiquitín con un swing Te agarra muy suavemente Te acaba en un dispás No tiene moral y es difícil desafiar Te gusta y todo lo das El diablo se perfuma y se afeita con espuma Es un zorro al que le gusta presumir Su encanto poco a poco a cualquiera Vuelve, no corre, te pides y te empieza a perseguir Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir Que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing Por aquí, por allí, un beso chiquitín con un swing Sí, un beso chiquitín con un swing Te agarra muy suavemente Te acaba en un dispás No tiene moral y es difícil desafiar Te gusta y todo lo das No, no, te agarra muy suavemente Se acaba en un dispás No tiene moral y es difícil desafiar Te gusta y todo lo das Vete, pasa a ver, vete, pasa a ver, vete, pasa a ver Un beso chiquitín con un swing Agarra muy suavemente Con un consagrido y suavemente En un pelo con la mano Pas a ver, viene un Fußo chiquitín con un swing Vuelve aquí, deposit hijos Todo lo das T course, t course, t cimbí没 suavemente Lo estas son los dos Vuelve aquí o chiquitín con un swing Y a lo�ХO, pe? Taltais te Burgos sol preca Annie, Rudolphibly, mito Vuelve aquí, recono pola a chiquitín con un cagarin ¡Gracias!